Al término del evento en el cual el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, dio inicio a las rutas de la juventud, la mañana del miércoles 24 de agosto del año 2016 en la Casa de Gobierno, en Morelia, Michoacán, habló de este tema de los normalistas que son delincuentes, son jóvenes que están actuando de manera consensuada para cometer delitos, ya sabe usted que tienen más de 200 vehículos retenidos en algunas comunidades de la meseta y que además, esto dicho, por empresarios y por dueños de estos vehículos, además, no solamente tienen los vehículos, sino que están pidiendo rescate por ellos, están haciendo un chantaje, están cometiendo un delito, son delincuentes, dice el gobernador, habla de este tema de los vehículos, en alguna parte sí está mal, porque él no debería, como autoridad, de estar esperando a ver a qué hora los regresan, sino debería de actuar. Pero bueno, dice también algo muy importante, esto es importante para los normalistas y para todo Michoacán. Es bien importante, escuche. Ya no hay plazas automáticas, ya se acabó, háganle como quieran, no hay una manera en la cual estén presionando que les pueda funcionar. Silvan Aureoles. No tienen por qué tener los vehículos secuestrados, ese es un delito, es un delito y eso no se puede tratar de otra manera. Ahora, su petición de plazas automáticas no hay y de plazas estatales menos y de que se derogue la reforma menos, porque no está en manos del gobierno del estado, ni siquiera del gobierno federal. Entonces, esas peticiones, que por eso tengan secuestrados los camiones, es un absurdo, porque además sus plazas están. Reitero ante ustedes, las plazas para los normalistas están, nomás tienen que cumplir con un proceso de trámite y que por una postura radical, por una malinterpretación de la reforma o de lo que dice la ley, están empecinados en querer hacerlo a su manera. Eso no se puede. ¿Quién ha tenido denuncias por parte de los propietarios de los vehículos? Hay denuncias suficientes, hay denuncias suficientes y nosotros vamos a actuar. Ojalá y que los dirigentes de la CENTE, los propios comuneros que los apoyan, que muchos de ellos son maestros, por eso andan también de solidarios con ellos, y los jóvenes que han rebasado la línea de una protesta estudiantil pacífica, reflexionen y corrijan su actuar y que regresen esos vehículos, porque la autoridad tiene que actuar una vez que se agote el diálogo. ¿Hasta que se agoten las vías de comunicación?